Pues muy buenas noches, lunes 31 de agosto, cerramos el mes de agosto y de nuevo pues un vídeo de mercado al cierre prácticamente el mercado americano de este lunes para ver cómo se presenta la semana y hacer un poco de balance con respecto a la anterior, como estamos haciendo cada semana. Iniciamos desde el blog de los caballeros del dinero que están colaborando, que publican directamente este tipo de vídeos y en colaboración con Adrián Guzmán. Bueno, vamos a pegar un repaso a qué es lo que ha ocurrido el día de hoy con respecto a la semana anterior. No se termina de ir el problema chino de la bolsa de Singapur. ¿Por qué? Pues porque sencillamente ha tenido una jornada durante la noche del lunes, que es el primer día de la semana para Australia y para Asia, pues estuvo cayendo cerca del 4% y recuperó un poco al final de la sesión, que es cuando han tenido compras y la han estabilizado. Pero seguimos viendo que el tema chino sigue siendo un foco de tensión para los mercados internacionales. Ya la semana pasada comentamos en algún otro medio que China, el Banco Popular de China, había incluso, bueno, un miembro importante del Banco Popular de China, citó que la Reserva Federal, la subía a tipos de la Reserva Federal, era en realidad lo que estaba creando este cúmulo de incertidumbre en los mercados. Creo que es ir muy lejos, creo que en realidad no se puede culpar de los problemas de la bolsa de Singapur y de Asia o de China a la Reserva Federal. La Reserva Federal llega a su propio rumbo y elige cuando considera oportuno subir tipos de interés. De ahí a que China diga que los problemas que tienen ellos a nivel estructural y la salida de capital sea una cuestión meramente por culpa de la Reserva Federal es ir muy lejos. Bueno, en realidad ¿qué es lo que ocurre? Pues que decimos que no se estabiliza. Una reflexión que hemos hecho hace pocos minutos en intereconomía. Hemos dicho una cosa, se habla de que China, el Banco Popular de China, podría deshacerse de gran parte de la deuda que tiene de Estados Unidos, es decir, que podría empezar a liquidar bonos de deuda soberana de Estados Unidos si Estados Unidos sube tipos de interés. Aquí cuidado porque es posible que estemos viendo un rifirrafer entre las dos mayores potencias económicas del mundo. Es decir, quizá las caídas de la bolsa de Singapur tengan algo que ver con la salida masiva de inversión desde China o de los mercados. Están produciendo muchas ventas, está saliendo mucho capital a raíz del movimiento del yuan. Pero hay quien dice obviamente que esto es un castigo a China, que se le está haciendo a China. Es decir, podría haber ciertos movimientos tácticos en el terreno de los mercados que estén castigando a China por parte del lado occidental que estamos provocando esta estampida de ventas en China y que estamos produciendo esa bajada con cierre de posiciones o bien con posiciones incluso bajistas desde fuera. Porque no hay que olvidar que China está tratando de frenar las medidas especulativas a través de la regulación en los últimos meses. Frenando el apalancamiento, impidiendo posiciones cortas, este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasaría si esto fuese un toma y daca? Es decir, el yuan, o mejor dicho, China propone la entrada del yuan como moneda de depósitos para el FMI. El FMI rechaza la propuesta. El yuan entonces pasa unas bandas de fluctuación variables en los rangos de tipo de cambio. Esto produce un golpe fuerte para el dólar y para el euro. Como consecuencia, la bolsa de China cae masivamente. Dicen que, por supuesto, la caída que se produce en Singapur es porque no hay confianza por parte de los inversores en el yuan que se ha vuelto volátil. Y sobre todo porque ha significado una pérdida de inversión para aquellos que entraron con dólares o con euros en el mercado chino en yuanes. La bajada del yuan les ha hecho perder parte de la inversión. Bueno, la explicación aquí es sencillamente. FMI rechaza el yuan como moneda de depósito. China mueve el yuan y lo hace agresivo con respecto al resto de las divisas, perjudicando así al dólar y al euro. Pero se produce entonces otra vuelta de tuerca y es que entonces la bolsa de Singapur empieza a caer masivamente. Y aquí, claro, se plantean los temas. China, el siguiente movimiento de ficha le corresponde a China ahora. China podría empezar a vender deuda soberana norteamericana para castigar esto. Bueno, quizá para castigar, quizá sencillamente para estabilizar el yuan. Pero evidentemente es posible que China recurriese a liquidar reservas. Y en este caso puede perjudicar o puede calentar la deuda norteamericana que es peligrosa por la magnitud que tiene. Que es muy grande, ¿vale? Es la mayor del mundo. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Venga, un repaso al mercado para cerrar un poco la visión que tenemos de esto. Bueno, entramos en el canal de nuevo bajista. Ya lo dijimos la semana pasada. Dijimos, bueno, si recuperamos ciertos niveles... Tenemos en pantalla el IBEX 35. Si recuperamos ciertos niveles, entramos en el canal bajista, podemos estabilizarnos. Dijimos los 9.800. Si os fijáis por aquí, peleamos un poco. Hemos conseguido 9.800. La sesión del día 26 estuvo prácticamente entre si quedarse o no por ahí, por esa zona. 10.000 recuperados, vuelta y hoy sesión negativa. Normal, por otro lado, después de 3-4 sesiones en positivo, que ahora tengamos una ligeramente en negativo. Incluso 2, 3... ¿Qué pasa si vamos a buscar los 9.900? Es posible. Pero el objetivo, en realidad, de las próximas, digamos, pues tenemos aquí 15, 16 sesiones. Bueno, pues 2, 3 semanas, quizá, si todo va bien, vayamos a por los 10.800 puntos de nuevo. Es decir, recuperar el terreno perdido, si todo va bien, ¿vale? Que sería lo normal, por otro lado. Y recordar que sencillamente tengo ahí una línea tendencial marcada que nos da en los 10.500 puntos primer bache, ¿vale? Primer obstáculo en el IBEX 35. Pasemos a americanos, ¿vale? Vamos a ir al SP500, ¿dónde lo tenemos? Por aquí abajo, SP500, SP500, SP500. Pues no lo tenemos. Tenemos DAX, tenemos Eurostox. Bueno, Eurostox además consolidando en la misma zona, ¿lo veis? NASDAQ 100, que también lo tenemos por aquí, pues tratando de recuperar un poco la zona que hayan perdido. Esto es un objetivo que marcamos allá por principios de agosto, finales de julio, que se cumplió. Y vemos que efectivamente está haciendo una cresta. En el caso del mercado americano, vemos que es un poquito más delicado porque no hay ningún canal donde canalizar, ¿vale? No se puede canalizar. Lo único que se puede hacer es aspirar por recuperar cierto nivel. Y además, en el caso del SP500, aunque no lo tengo ahora graficado, sí es cierto que está cerca de los 1940-1950 puntos. Y habíamos dicho que tiene que estar por encima de los 1980. Mirad, lo tenemos por aquí. Vamos a ir a los índices. SP500, 1973. Hemos dicho que tiene que estar por encima de los 1980 puntos para que empecemos a confiar en él. ¿Vale? A que tengamos cierto apoyo. Y vemos que de nuevo los pierde. ¿Vale? 1.933 puntos. Pues cuidado con eso porque mientras no estabilicemos los 1.980 puntos, creo que hay poca base de fondo. Hoy, respecto a la sesión de hoy, fijaros todo lo que está en verde, lo único que está en verde. ¿Qué es? ¿Qué es? ExxonMobil, energéticas. Tenemos también por aquí New Fuel Explotation Company, que ha subido prácticamente un 5,5%. Lo tenéis aquí al final del top de mercado. ¿Vale? 5,47% de subida. Es decir, la energética, los energéticos, el sector energético ha subido bastante. ¿Por qué? Podemos fijarnos un poco. Aquí lo tenemos, la respuesta del petróleo. Un subidón del petróleo. Cosas importantes a llevarnos en el blog de notas hoy, de cara a esta semana. La OPEP ha dicho que va a considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo en lo que se refiere a provisión de petróleo. Es decir, un mutuo acuerdo entre los países de la OPEP. En este caso sabemos que es a la OPEP, la que en todo caso puede estar dispuesta a negociar. También decían que Rusia y Venezuela, con motivo de las celebraciones de China, harán un encuentro para crear un suelo en el petróleo. Porque, francamente, las bajadas que tuvo han sido preocupantes durante la semana pasada. ¿Vale? Estamos viendo un ligero repunte. Pero es que la semana pasada batimos récords. ¿Vale? Los mínimos de los últimos seis años. ¿A qué se puede ver esta bajada del petróleo tan drástica? Puesto que tenemos que analizarlo. Nos lo han preguntado, por ejemplo, InterEconomía. Bueno, principalmente un enfriamiento de la economía mundial, que lo llevamos comentando de más meses. Empezamos el 2015 diciendo que los potenciales peligros del año, de 2015, eran 1. El proceso electoral europeo y 2. El enfriamiento de la economía mundial. En este caso, de China, que tenía balanza de pagos de mal en peor, etc. Vemos que, en algunos casos, está siendo peor que lo que podíamos llegar a imaginarnos. ¿Por qué? Por los bajones que está teniendo el mercado en China, que son demasiado agresivos. Baja demanda de China, que ya en su día empujó a la baja al índice commodities de Bloomberg, que lo teníamos en mínimos nada más empezar el año, en mínimos desde 2009. También hay una bajada significativa. En el precio del crudo de por sí ha bajado, pues prácticamente estaban 100 dólares aproximadamente hace un año. Y lo tenemos ahora a mitad de precio. Entonces ha bajado, bueno, ha llegado a bajar un 60%. O sea que, imaginaros. Creo que, en realidad, esto refleja también que tanto la bajada del precio del crudo, la energía, son precursores de crecimiento económico. Y, en realidad, lo que estaríamos viendo aquí no es el tema del fracking norteamericano, como muchos analistas apuntan. Creo que eso es algo secundario. Lo verdaderamente importante aquí es los niveles de deuda europeos y americanos. Tenemos unas cifras de deuda muy, muy fuertes. Lo que estamos haciendo es crear unos niveles mínimos en petróleo lo suficientes como para generar crecimiento económico y poder salir del bache. Resumo y sintetizo esto porque es muy fácil de entender. Hay una deuda muy fuerte en Estados Unidos y una deuda muy fuerte en Europa. Es decir, el mundo desarrollado está endeudado, hiperendeudado. Las cifras de deuda superan prácticamente el PIB en casi todas las naciones, las principales economías del mundo. En el caso de Estados Unidos lo superan de lejos. En el caso de la media europea está en torno al 91%, pero muchas potencias europeas han superado en deuda el volumen del PIB. Así que cuidado, porque eso significa que tenemos que ser capaces de generar un crecimiento lo suficiente como para cubrir los intereses de la deuda. Repito, hay que ser capaces de generar crecimiento lo suficiente como para cubrir los intereses de la deuda. Y en muchos casos, por ejemplo en España o en el caso de Italia, la deuda tiene cifras en las que se colocan algunas subastas muy superiores a las que se puede alcanzar con un crecimiento normal. No somos China. Entonces, cuidado con eso, porque en realidad lo que estamos viendo es una época de precios energéticos muy bajos que generen suficiente consumo y energía, perdón, suficiente consumo y suficiente estímulo al crecimiento económico que nos permita salir de este bache. Están creando mínimos en los mercados energéticos para generar el crecimiento que Occidente necesita. Esa es la principal explicación y no el gas de esquisto ni este tipo de cosas. También, por otro lado, frenar a las economías emergentes, sobre todo las que están exportando crudo, como el caso de Irán, el caso de Rusia, el caso de Venezuela, son casos bastante significativos a los que se podría estar apuntando las sanciones que se han llevado contra Rusia durante el último año y este tipo de cosas. Entonces, creo que eso es una manera importante de justificarlo. Y también muy importante, estamos teniendo una época, los últimos dos años, tres años, de políticas monetarias expansivas por parte del dólar y por parte del euro ahora, porque ahora le toca al euro. Si eso es así, una bajada de los precios de la energía forcería a unas tasas de inflación muy bajas. Es decir, se busca una inflación baja para poder tener argumentos y seguir manteniendo una política muy laxa en el terreno monetario. Es decir, se crea unos recursos energéticos, un mercado de energía con precios muy, muy, muy bajos para que la inflación, porque el petróleo es el principal factor inflacionista en las economías industrializadas, para que la inflación se mantenga baja y podamos seguir manteniendo las políticas expansivas que está llevando a cabo Europa. Esa es la principal explicación que le busco. Por lo demás, si referente al mercado, por cerrar un poco, nos fiamos más de la renta valiosa en Europa, que está dentro del canal y que puede hacer algo de apoyo. Eurostock lo tenemos aquí en pantalla, Ibex también lo tenemos en pantalla. Oro, probablemente repunte también, nos dirigimos a los 1.150, 1.175 incluso, los tenemos aquí marcados los dos niveles, de objetivos. Hemos tratado este nivel del 151,8 de Fibonacci y lo que nos quedará, porque probablemente hagamos otro sprint. O sea, que podemos ver debilitamiento de esto. Libra contra dólar, bajista la estamos viendo por un debilitamiento que está sufriendo, pues principalmente la Libra en este caso puntual. Pero además también tenemos hoy, vigilando, el euro contra la Libra en tendencia alcista. Lo veis que está rompido esta media, pero llevamos todo el día de hoy con esta tendencia alcista, que de momento está funcionando bastante bien con la ruptura del triángulo que se nos formaba por la mañana. Objetivos, tendría que estar en torno a esta zona, el último máximo, los 0.7350 aproximadamente. Bueno, eso es todo, espero que haya sido bastante claro. Y nada, cualquier cuestión podéis contactarme a través de g.canete.outlook.com Y sobre todo, si queréis asistir a alguno de los cursos que voy haciendo gratuitos, de trading, de chartismo, de gestión, me mandáis un correo y os paso acceso. G.canete.outlook.com ¿De acuerdo? Venga, buena suerte y cuidado con el mercado.